A raíz de una serie de reclamos nos trasladamos hasta el barrio universitario ubicado en la zona norte de la ciudad de San Luis. Algunos vecinos han recibido boletas con el impuesto inmobiliario y se han registrado aumentos extraordinarios. Esto se debe al impuestazo que ha implementado el gobierno provincial para el 2020. La nota se presentó la semana pasada en la dirección de ingresos públicos a la contadora Ana Cecilia Badaloni, en la cual se le reclamaba, o mejor dicho, se le pedía una reconsideración de todos los valores económicos que se le habían puesto a los impuestos inmobiliarios, ya sea de los propietarios, que ya sea los que viven en el barrio, o aquellos que tienen su terreno y que quieren escriturar. Ese es el objetivo nuestro, porque prácticamente ha habido una súper, no sé si llamarle súper o una revaluación de todo, tal es así que para algunos valores han sido hasta un 600% de aumento, referidos al año anterior. Un ejemplo, hay gente que el año pasado pagó 3.500 anual, este año tiene que pagar alrededor de 20.000 pesos. Ahí me estás diciendo que no es el 100% ni el 200, quiere decir mucho más el aumento. Pero el problema quizás más grave todavía, o posiblemente sea consideración de esto, es la revaluación de los terrenos baldíos, que la gente ahora no va a poder escriturar mientras existe este valor. Porque una escritura, que el escribano lo hace en base a un valor de inmobiliario, y le va a salir a la altura de cerca de más de un millón de pesos una escritura. Entonces ese es el grave problema aquí. Tengo entendido que esa súper evaluación ha sido lo que ha repercutido en los impuestos inmobiliarios de los propietarios que ya viven. Entonces la intención nuestra es pedir que nos aclaren, pedir que haga una revaluación, que consideren qué es lo que pasó ahí. Ese es el objetivo. Nosotros lo presentamos la semana pasada y nos dijeron que los atiendan. Exactamente. Y vamos a tratar de eso. Ese va a ser el punto fin. Si responden esta semana, pero vamos a pedir a hablar con el director. La situación ahora, bueno, de estas personas que están viviendo aquí, ¿qué es lo que han manifestado? ¿Cómo se ven? Ha habido, sí, ha habido un total preocupación primero, y lógico, están muy preocupados pidiendo a ver de qué forma podemos solucionar. Nosotros de acá de la asociación vamos a poner todo lo que se necesite, vuelvo a repetir, vamos a pedir audiencia que nos atiende, y creo que también el chico, el que administra, también va a colaborar con esto. Porque es imposible pagar un impuesto así. Nos sorprendimos porque pasamos de pagar un impuesto anual de 2.700 a casi 12.000 pesos. Otros vecinos del barrio le ha venido muchísimo más, en realidad. Pero bueno, estamos ahora averiguando. Supuestamente no se puede hacer un aumento por ley del 61%, y que eso no es lo que está pasando acá en varios barrios, no en este solo. Así que bueno, estamos averiguando entre todos los vecinos, con la gente de la Mutual, haciendo el reclamo para que se vea el porqué, ¿no? Bien, han presentado una nota dirigida a la directora de Rentas. ¿Cuál es la situación? Todavía no nos han contestado, se firmó entre todos los vecinos la semana pasada, y bueno, y se envió a renta, y bueno, estamos esperando a ver qué nos van a contestar. Sergio, ¿se han puesto de acuerdo los vecinos en no pagar, porque digamos en este impuesto? Sí, se han puesto de acuerdo en no pagar el impuesto, hasta que se vea reflejado el aumento real, y no el que nos quieren cobrar. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué va a pasar en las próximas semanas. De todas maneras, creo que el impuesto vence 16 de marzo, así que tenemos un par de días más. ¿Tienen buenas expectativas con ser recibidos por funcionarios del gobierno sobre esta situación? Y sí, aunque sea para ver el porqué, y bueno, y ver si el impuesto que ellos están poniendo, para qué es lo que lo necesitan el dinero realmente, que por qué, ¿no? Sergio, ¿hubo un previo aviso o esto fue de inmediato, digamos? No, no, esto fue de inmediato. Así llegó, entre varios vecinos que fueron los primeros que recibieron la boleta, digitalmente, ¿no? Porque hoy ya no viene nada. Fueron los primeros en hacer el reclamo, avisar a los otros vecinos, y bueno, empezamos a averiguar entre todos, y sí, encontramos varias falencias. ¿A vos cuándo te llegó puntualmente la boleta? ¿Cuándo te enteraste? No, nosotros lo vimos hace dos semanas recién, una semana y media aproximadamente.